Las promesas y presentaciones de estos más de seis años de Gobierno de Revilla han sido demasiadas. Millones de euros de lluvia fina decían sus antecesores que hasta la fecha se han convertido en la sequía más absoluta. Mencionaba usted el talante en la presentación de este presupuesto. Aplíquese talante en la comarca Pasiega y escuche a sus legítimos representantes, porque, señor Marcano, el talante se practica y hasta ahora usted y sus antecesores nunca la han utilizado en aquella comarca.